Hola mi gente como coño están En el video de hoy les voy a enseñar como tener así Seguidores en Instagram Les enseñare paso por paso como ser un grande, un rey, un animal de la plataforma de Instagram Si sigues estos consejos vas a tener mas seguidores en Instagram que goles que le han metido el Barcelona Así que sin mas muelas, mas demoras y mas drama Suscríbete, deja un like y comencemos Rígete, 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 conmigo Rígete, 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 rígete Rígete conmigo, vamos Tener seguidores en Instagram Antes que todo tienes que saber que Instagram es la red social mas popular que existe Así que tienes que ser un muchacho o una muchacha popular Estar a la moda, ser popular, ser popular Popular, el buen cigarro popular, cigarro popular a 80 pesos Bueno, a ver, no exagere cuando digo popular de esa manera Que los que venden cigarros populares en Cuba a como están en estos momentos, en 15 años más dinero que Bill Gates y Egomoss Paso número 2, esto aplica más para las mujeres Anastasia, mija, deja de sobaco, eso no tiene solución Mira hasta que veas como tener seguidores en Instagram Tienes que saber antes que todo que estamos en la época del oscuro, en la era del culo Así que chicas, a enseñar carne Pondré un sencillo ejemplo de Instagram es cubana para que vean lo que les digo Por ejemplo, Claudia 3 Oh, que bella, tiene una belleza natural, tremendo cuti, pero que es esto Ah, si, mira, un culo Leanes Carle Oh, pero que clase trigueña, que pelo, pero que cosa es esto Oh, si, mira, otro culo Y Daili la dura Es la rubia del momento, tremendos tatuajes, que pelo, que perrito, pero que cosa es esto Ah, si, miramos bien, otro culo Que dura está hacer este video Chicas, así que saben A enseñar carne Estoy en vaca Suscríbete A mi canal Y deja un like Suscríbete Suscríbete Paso número 3 La calidad de las fotos Pide prestado un iPhone a cualquier amigo o un Xiaomi Que son los mejores teléfonos con cámara Manda mierda Yo con un Alcatel de tecrita Paso número 4 Las posiciones para las fotos son fundamentales Te has fijado bien en todas las posiciones que usan todas las personas que se tiran fotos en Instagram Son posiciones locas, extrañas Posiciones con pinta Y yo les hice a ustedes un top de las posiciones más populares en Instagram Para hacer fotos geniales Miren esto El besito El pensador El estreñido Sacándose un moco El comunista Empinando culo Empinando culo nivel Dios Este... Son las posiciones que uso yo Paso número 5 ¿Cuál es el 5 tú? Ay, ay, ay Date a promoción donde quiera que estés En cada foto pon un patrocinio No sé, por ejemplo, estás atrás de un paladar Tira la foto y dice Esta foto está patrocinada por el paladar de Juanito Pérez Patrocinia cualquier cosa El trabajo, la esquina, la calle, tus amigos Pon todo, compártelo Te repito lo que sea Lo que sea Mmmmm, lo que sea Esta foto es patrocinada por mi vieja Paso número 6 Los hashtags Pon hashtags que estén de moda Los más pegados Los que más se usen Pondré ejemplos de hashtags cubanos Que son los que están pegados Hashtag Cuba Hashtag Cuba hoy Hashtag SOS Cuba Uff Se me fue la mano No No, 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 no Si sigues todos estos pasos Como le estoy diciendo Vas a tener una recholata De seguidores en mi Instagram Muchos se preguntarán ¿Cuántos tengo yo en mi Instagram? ¿De ríete conmigo? 45 nada más A ver, la empecé hace poco Y yo pongo aquí mi Instagram Y ustedes no se suscriben Suscríbanse a mi Instagram Síganme, síganme Así no se puede Así no se puede Haz lo que yo digo Hoy no es lo que yo hago Tienen que seguirme a mi Instagram Así no se puede Así no se puede Bueno, mi gente Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Síganme en todas mis redes sociales En Instagram estoy Como Ríete Conmigo En Facebook como Ríete Conmigo Y en Twitter como Wardin96 Si te gustó este video Deja un like Suscríbete, mi gente Es gratis Subo videos toda la semana Espero en próximos videos Mi gente Que para fin de año Que van a estar muy interesantes Hasta un próximo videíto Los quiero Chao Chau 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 ¡Gracias!